La verdad es que está tan blanca porque no ha sido el de Chico. Bueno, no es un marco, ¿eh? La verdad es que está tan blanca porque no ha sido el de Chico. La verdad es que está tan blanca porque no ha sido el de Chico. La verdad es que está tan blanca porque no ha sido el de Chico. La verdad es que está tan blanca porque no ha sido el de Chico. La verdad es que está tan blanca porque no ha sido el de Chico. La verdad es que está tan blanca porque no ha sido el de Chico. Chico. La verdad es que está tan blanca. La verdad es que está tan blanca.